Estamos en Ruta 191 con Camilo que es parte de la organización Grupo Estrella Amarilla de Salto y en este caso se va a pintar una estrella a nombre de Antonio Jesús López Quería que me cuentes qué mensajes transmiten ustedes desde la organización en cuanto a precaución Bueno, lo de nosotros es muy sencillo o sea, siempre tratamos de decirle más que nada a los jóvenes que tengan precaución, si no pasa lo que pasó con el muchacho, con Jesús que lamentablemente los que sufren son los familiares esto salió ahora de pintarla por un tema de que los familiares le quieren poner un cartel en nombre de él que va a ir sobre la banquina y bueno, la estrella pintada con su nombre ¿Están todos los familiares acompañando? Están todos familiares, conocidos, amigos hay algo, o sea que uno nunca se espera que suceda un accidente y bueno lamentablemente es doloroso o sea que no se tomen las medidas correspondientes en el tema de seguridad y todo eso ¿Y qué significa para vos formar parte de esta organización? Bueno, yo formo parte de esta organización más que nada fue una idea que se había ocurrido cuando tuvo el accidente Cucha Caris ya hace varios años o sea, hacemos el trabajo a donores no pedimos nada de cambio no pedimos plata, nada de eso solamente sabemos pedirles que colaboren con cinta tiza que eso sí nos hace falta porque no sirven para remarcar en el asfalto y luego pintar y que quede prolijito después, bueno hemos enviado cartas a distintas empresas una sola contestó que fue Arcor el resto no contestó ninguna y bueno le agradecemos al cura que con lo poco que pueden nos están ayudando muchas gracias Camilo bueno, no, de nada